¿Qué onda? Bienvenidos a otro FIFA Tips Y bueno, hoy quiero agarrar un segundo para desearte una feliz navidad y un próspero año nuevo Espero que tu 2013 sea de lo mejor Y bueno, también agradecerles por este 2012 porque me han apoyado A los que de verdad, gracias, apoyan nuestro trabajo Y bueno, se les agradece y por eso seguimos adelante Y bueno, de verdad espero que se la pasen muy bien Abajo van a estar apareciendo los comentarios del video de FIFA Tips Del video anterior de la semana pasada Y bueno, espero que les esté gustando esto Sigan apoyando, sigan dándonos un like Que de verdad nos apoya bastante un like y un comentario Para que nosotros tengamos más comunicación con ustedes Y bueno, como repití en el video anterior Si tienes un buen gol, mándalo para que salgas en el tiro libre de este video Así que hoy vamos a hablar de un tema que me comentaron Y me pareció buen tema y algo bastante bueno que traerles aquí A ver qué opinan ustedes Así que bueno, vamos a hablar sobre lo que es El sacar el portero o no cuando te van atacando ¿Cómo se saca el portero? Primeramente, se saca con el triángulo en PlayStation 3 Y con ahí en el box 3 de centro Están viendo los iconos en la pantalla ¿Por qué conviene o no? Bueno, ahí mira como el jugador va solo Le saco el portero, lo sorprendo Y bueno, no me meten el gol Pero no siempre pasa lo mismo A veces se van a los jugadores solos Y pasa esto Saco el portero, lo saqué muy tarde O lo saqué mal O lo que sea, pero meten el gol Y esos son los riesgos que nos da el sacar el portero o no Soy de los que piensa De que si va el jugador completamente solo Mejor saco el portero E intento taparlo que dejar que llegue libremente Si miran en esta escapada Va muy cerca y bueno, ya me salió Y ya, no, no podía hacer nada y fue gol Pero, ¿por qué Catracho? ¿En qué momento? Bueno, no hay un momento preciso Ni un momento justo Simplemente creo que es el momento oportuno Y que tú puedas dar una sorpresa con una salida Por ejemplo, si miran ahí Va el jugador completamente solo Y el portero lo saco Y bueno, él mira a mi jugador Y tira un mal tiro Posiblemente puede haber sido gol Posiblemente no Pero prefiero salir Y no dejar que él vaya Y llegue ese ser que me anote el gol Así que bueno, yo lo dejo a ustedes ¿Qué opinan ustedes? ¿Ustedes sacan el portero o no lo sacan? Comenten en los comentarios Yo prefiero sacarlo Pero es algo muy personal Se saca con la I Y el triángulo como dije Así que bueno, los dejo con el tiro libre De esta semana Así que nos vemos en el próximo FIFA Tips Hey, ¿qué onda? Soy Chava HD Y bienvenidos al tiro libre de este FIFA Tips En este tiro libre vamos a ver una jugada muy muy fácil Que cualquier jugador lo puede hacer Es un sombrerito Te va a ayudar a quitarte ya sea uno, dos, tres jugadores encima Y quedar con una oportunidad manifiesta de gol muy sencillo Como pueden ver Logramos una escapada con Vidal Se la ponemos por arriba Nada más a Alexander Pato Y con el stick derecho Hacia la dirección donde queremos salir Y es todo lo que tenemos para definir ese gran gol de Alexander Pato Vamos a verlo ahorita más detalladamente Con el stick derecho en dirección a donde quieren salir Tiene que venir botando la pelota Cualquier jugador puede hacerlo Claro, si el jugador tiene mejor control de pelota Lo va a hacer mejor Vean, pum Facilito hacia atrás Stick derecho hacia donde queremos salir Sombrerito sencillo Definimos la jugada Buen gol de Alexander Pato Soy Chava HD Espero les haya gustado este tiro libre de este FIFA Tips Y nos vemos hasta la siguiente ocasión Sale, nos vemos